Pablo, no me diga, no me diga, no me diga, usted es el señor Mauricio Hernández, la carita famoso ya soy, no, lo adiviné, lo adiviné, es que leo la mente señor Hernández, leo la mente, soy clarividente, oiga, y es capaz de leerle la mente a cualquier persona, casi, casi a todos, casi ya a todos, al que nunca he podido leerle la mente es al preciso, nos da cada sorpresota que pasa su vez, ya, ya, por favor, ya, no, 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 espérame tantito, espérame tantito, oiga, algo que yo creo que todo el mundo le ha preguntado, y no sé si usted ya lo haya contestado alguna otra vez, ¿de qué medio se vale para ver el futuro?, ¿cómo es que logra ver el futuro?, lo clásico señor Hernández, lo clásico, no se trata de apantallar al público, simplemente bola de cristal, el café, las cartas, ¿quiere que le lea las cartas?, bueno, pues estaría bien, a ver cómo andan sus poderes, una demostración de sus poderes, lo único que tiene usted que depositar 100 mil pesos sobre la mesa, por pura supervisión, es que si regalo mi trabajo, me salo, me salo, ¿pero me los devuelve? ¿Cómo no?, absolutamente, ¿cómo no?, ¿no se los va a quedar?, no, no, por favor señor, muy bien, 100 pesos nuevos, 100 pesos nuevos, muy bonitos, ahí está, un as, otro as, otro as, oiga, ¿y eso qué significa?, pocar de ases, yo gano señor, yo gano esta mañana, no, 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 ¿cómo no?, esto es un cotorreo, ¿quién invita a ser un farsante?, no, 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 yo gano señor, ¿quién?, bátemela, bátemela, eso es un farsante, me está usted vacilando, me está usted cotorreando, ¿o qué?, si esto es científico señor Hernández, lo hago también con cartas de la lotería, ¿quiere usted con cartas de la lotería?, ¿cuánto me va a costar?, ¿o qué?, esto va de cachucho, salió el negrito, ¿y eso qué significa?, que ya salió durazo hace poquito, ya salió, también lo hago con baraja americana, pero no lo hago porque nunca sale la quina, digo, perdón, la cuina, la cuina, perdón, perdón, oiga, ¿qué predicciones hay para, para este año?, concéntrese bien, ¿eh?, que no salga de aquí, ¿eh?, que no salga de aquí, que no salga de aquí, ándele, le juro que habrá cambios en el gabinete, bueno, pues acaba de haber varios cambios, ¿no?, empezamos el año con cambios, sí, 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 pero yo digo todo el gabinete, va a cambiar en diciembre, ¿y en diciembre todo el gabinete cambia?, pero de 1994, ¿no?, el que entre va a poner pura gente nueva, absolutamente, parece que va a ser este señor, ¿eh?, gracias a Dios, agarro la gotita. Péreme, péreme todavía, ese es t Jessica. de compra de de si